Bien, necesito que tengáis claro el concepto de Anion Gap, ¿vale? Así que mirad en lo que consiste. Porque lo del Anion Gap es un artefacto matemático al que recurrimos por culpa de los japoneses. Os explico. Ahí tenéis la barra de mis cargas positivas y mis cargas negativas en sangre, ¿vale? Sé que soy electroneutro porque no puedo volar, ni he hecho protones ni he hecho electrones por la planta de los pies. Por eso las dos barras tienen la misma altura, ¿bien? Aquí, en colores azules, tenéis los cationes, rojizos, los aniones. ¿Veis que la mayor parte de los cationes en mi sangre son sodio? No sé si os dejo ver desde ahí. Son sodio. Hay un poquito de potasio, luego viene el calcio, magnesio. Y luego, un montón, no un montón, pero unos cuantos cationes más. Que cada uno de ellos en proporciones muy pequeñas. Pero ahí están todos. En la barra de los aniones está fundamentalmente el cloro, aunque como veis no llega a la altura del sodio. Después está el bicarbonato. Y luego un montón de otros aniones. Aproximadamente de sodio tengo 140 miliequivalentes litro, de potasio tengo unos 4 miliequivalentes litro, de cloro tengo unos 105, de bicarbonato tengo 24, 25. Así que un día me dio la ventolera de decir, hombre, ¿por qué no voy a medirme yo mis aniones y mis cationes, no? Y entonces miré dónde podía encontrar una máquina que me los midiera. ¿Dónde fui a mirar dónde vendían máquinas para medir esto? En internet. Así que allí había un sitio que decía, Mitsubishi, se mide de todo. Y fui al tipo y le compré, necesito una máquina que me mida aniones y cationes tiene. Dice, sí, sí señor, tengo la máquina. Y me la compré. Y metí mi sangre y le di a medir aniones y le di a medir cationes. Y la sorpresa que me llevé, esta es la realidad, la sorpresa que me llevé es que el autoanalizador solo me medía el sodio, ¿vale? Y me daba 140, me medía el cloro, que me daba como 105, y me medía el bicarbonato y me daba 25. Bueno, vale, de acuerdo, toda la mierdecilla esta no me la medía, pero bueno, tampoco me había costado tantísimo dinero, ¿no? El problema que yo tenía es que cuando sumaba los cationes y los aniones, aquí me daba 140 y aquí me daba 130. Digo, tío, esto no puede ser, tengo un problema, en tu máquina mi columna de cationes me da más que mi columna de aniones. Me dice el tío, sí, tiene un problema. Digo, ¿cómo que tengo un problema? Solucionamelo esto. Dice, no, tiene un problema, llámalo H. Digo, ¿cómo que lo llame H? Tío, llámalo H de hiato aniónico. Así que, el concepto de hiato aniónico es algo que viene de que las máquinas que usamos para medir iones, caniones y cationes, me da diferente valor de lo que me mide entre uno y otro. Y a eso le hice caso a Mitsubishi y lo llamé hiato aniónico, anion gap. Chicos, el anión gap, no lo confundáis, el anión gap, desde luego son aniones, ¿ok? Pero el anión gap, no creáis que es toda esta columna, que va, no puede ser toda esta columna porque es que tampoco conozco cuánto vale esto. Así que, por convención, digo, pues si estos son 140 y estos son 130, pues el anión gap va a valer 10. Esos 10 son aniones ocultos, pero no son ni siquiera todos los aniones ocultos que tengo en el cuerpo. Son algunos aniones ocultos. La única ventaja que tiene es que esos aniones son fisiológicos, los tengo desde que nací, no es nada malo, estoy orgulloso de mi anión gap. El único problema es si ahora me entra de fuera algún anión cochino, distinto del cloro y distinto del bicarbonato, y dice, ah, yo también soy anión, no, tío, porque me vas a subir mi anión gap, ojo. Así que fijaros, cuando tengo esta máquina para medir mis cationes y medir mis aniones, y tengo mi valor de 10 de hiato aniónico, ahora cuando meto 10 en el hiato aniónico, sí que me quedan las dos columnas equilibradas, chicos, hay gente que en esta columna mete también el potasio. Si metes el potasio, que vale 4, entonces el valor del hiato aniónico es de 12 más menos 2. Si no, es de 10. Yo me acuerdo mejor de 10 que de 12 más menos 2. Así que por eso siempre comparo sodio con cloro y bicarbonato. Pero podíais meterlo. Y hay una tendencia reciente a intentar meter también calcio, magnesio, cuantas más cosas mejor, que es la teoría de los strong ions, de los iones fuertes. Bien, esto es la forma más sencilla. Bien, entonces, fijaos que esta es la situación normal. Os estoy hablando de acidosis metabólica, ¿sí? En la acidosis metabólica hemos quedado, y tenemos acuerdo entre el profesor García Seguan y yo, que siempre hay disminución del bicarbonato. Estas columnas son sujetos que tienen acidosis metabólicas. Si os fijáis en ellos, el rectángulo naranja del bicarbonato está más pequeño, ¿lo veis? Siempre está más pequeño. Fijaos bien, si hago más pequeño el bicarbonato, y la altura de la columna tiene que ser la misma que la de los cationes, solo tengo dos formas de hacerlo. O bien, reduzco el bicarbonato y se compensa con el aumento en la concentración de cloro, quiero decir, reduzco la concentración de bicarbonato y se compensa aumentando la concentración de cloro, y no hay aumento en el anion gap, ¿esta es la acidosis de hay mamá que se me va? ¿Es la acidosis que llamo hiperclorémica? ¿Es la acidosis que llamo con anion gap normal? O bien, el problema que he tenido es que este bicarbonato se ha destruido porque me ha entrado un ácido, el protón se fue con el bicarbonato, pero el ácido me dejó el anion, y ese anion ha venido a sumarse a los míos, a los fisiológicos, a los limpios, dice, son gusanos, pero no es lo mismo, no es lo mismo gusano que el hombriz. Y aquí tengo mis diez, mis diez, más un exceso de aniones, gochos, que no deberían de estar. El cloro no ha variado, esta acidosis es la acidosis de, ay mamá, ¿pero qué es esto? Esto es la acidosis normoclorémica, es la acidosis con anion gap normal. Os enseño en clínica, elevado, gracias, con anion gap elevado, os enseño en clínica qué situaciones producen esta acidosis y qué situaciones producen esta acidosis. Porque la acidosis metabólica la vamos a clasificar en función del anion gap. Acordaos de la ecuación, el sodio, cationes, es la suma de los aniones. Cloro más bicarbonato más anion gap. Despejáis el anion gap y lo tenéis. Si el anion gap es normal, vale diez, diez más menos dos, es una acidosis de, ay mamá, que se me va. Si el anion gap es de más de diez, más de diez más menos dos, es que he acumulado ácidos. Chicos, esos ácidos, los puede haber acumulado tu organismo porque está funcionando mal. Y eso se llama, se llaman ácidos endógenos. O esos ácidos, tío, te los has metido tú. Te has intoxicado. No, te has tomado un ácido que no deberías de haber tomado. Y esos son exógenos. Si me meto con las acidosis primeras, las que son de pérdida de bicarbonato por delante o por detrás, fijaos que las pérdidas por detrás tienen todas que ver con tracto gastrointestinal, diarrea, ileoparalítico, que se acumulan secreciones en el intestino, aunque no salgan fuera, drenajes, que te hacen los cirujanos, fístulas, que hace el propio intestino, sin que intervenga el cirujano, estomas y algunas patologías que veréis el año que viene en las cuales aumenta enormemente la secreción de bicarbonato por el intestino, adenoma velloso. Los urólogos también pueden causar problemas cuando se quedan sin vejiga, han tenido que quitarla por un tumor, y dicen, ¿y qué hago con el ureter ahora? Esto que me está salpicando todo, pues voy a enchufárselo al intestino. Y si hacen una derivación urinaria por el intestino, favorecen el arrastre de bicarbonato por el intestino. Por eso, en urología, aprenderéis técnicas especiales para evitar ese problema. Pérdidas por detrás, pérdidas por delante. Bueno, las acidosis tubulares, y hay dos zonas del túbulo que manejan bicarbonato, por eso hay acidosis tubulares distales, esta y esta, y hay acidosis tubulares proximales. Aparte de eso, como el túbulo distal está controlado por la aldosterona, el déficit de aldosterona lo produce. Cualquier cosa que bloquee el eje renina-angiotensina-aldosterona, no sé si lo han visto ya en endocrino, va a provocar estas pérdidas, por ejemplo, no están aquí, pero todos los bloqueantes de ese eje. Diuréticos, antiinflamatorios, no esteroideos, ciertos tipos de diuréticos ahorradores, o la intoxicación por algunos fármacos. ¿Qué tienen en común? Todas estas acidosis se generan en la misma habitación de la casa. Porque son pérdidas por delante o por detrás, todas se generan en el retrete. ¿Vale? Nada que ver, nada que ver con las que son por exceso de ácido, por ejemplo, por ejemplo, porque te hayas intoxicado o porque lo estés produciendo. Os doy una pincelada sobre, ya que habéis revisado el riñón, cómo se producen estos problemas en el proximal o en el distal. ¿Vale? Voy rápido con esto. Yo creo que no sé cómo lo veis. ¿Cómo va la densidad de la información? En algún momento hacemos un pequeño descanso y lo conseguimos, porque si no va a ser mucho. Nos queda ver un poquito la fisiología renal, recordad, darle vueltas a lo mismo que ya hemos visto hasta ahora, pero ver un poquito el fundamento de las pérdidas renales y cómo maneja el riñón tanto el bicarbonato como el hidrogenio. Quiero poneros eso en perspectiva en los dos segmentos y paramos. Eso mejor, yo creo, y paramos. Y luego hacemos ejemplo. Gasometrías con ejemplos. ¿Os parece bien? Parece. Venga. Entonces, los protones y el bicarbonato se manejan en dos áreas del riñón. Una es el túbulo distal y otra es el túbulo proximal. Es curioso que en el túbulo distal se pueden generar dos tipos de acidosis distales. Ahora entenderéis el porqué. Y en el túbulo proximal uno solo. Para vuestra información, todas las acidosis distales las descubrió un español. Las descubrió Rodríguez Soriano, un nefrólogo infantil de cruces cuando estaba trabajando en Estados Unidos. Es el que barrió todo el tema de las acidosis tubulares. El hijo de Rodríguez Soriano fue alumno de la Complutense. ¿Vale? Bien. Mirad dónde estoy. Os suena el glomérulo, la nefrona, el proximal, la sadegenle, el distal y después el colector. Esto lo habéis visto en nefro. Bien. Me estoy centrando en esa zona. ¿Vale? Esta zona recibe varios nombres. Hay quien la llama el contorneado distal, hay quien la llama como está en la parte de arriba del colector, el colector cortical. Bueno. Es la nomenclatura que estoy usando. Lo que me importa es que veáis dónde está. El colector cortical en condiciones normales es el túbulo de la gran hermana. ¿Vale? Porque aquí los pobres iones hacen lo que pueden y no saben que hay alguien que la está observando. En silencio, en la oscuridad, determinando qué es lo que van a hacer. Porque hace esa gran hermana que vigila en la oscuridad es la que determina qué es lo que va a ocurrir. Es la gran hermana aldosterona. Aldosterona milá, por ejemplo. Porque este segmento está entero, enteramente, controlado al milímetro por aldosterona. En este segmento hay dos tipos celulares. Hay un tipo celular que es la célula principal, es el que se encarga del intercambio de sodio por potasio, y hay otro tipo celular que es la célula intercalada, que es el que se encarga de los protones y el bicarbonato. Los dos están controlados por, las dos células están controladas por aldosterona. A esta altura del túbulo, lo único que llega en la orina es sodio y cloro. Y aldosterona activa un canal para sodio, activa un canal para potasio y activa una bomba de protones. Vienen el sodio y el cloro. Prácticamente no hay nada más, todo lo demás se ha reabsorbido. Sodio, cloro y agua. Y el cloro viene sodio. Estamos solos. Estamos a escasos minutos de que nos orinen. Mira, sodio, te lo tengo que decir. No sé si serán las fuerzas de Van der Waals, los enlaces covalentes o los de hidrógeno, pero sodio, me atraes. Sodio, y deja que te diga cómo te queda esa crucecita en la frente. El sodio y esta, el anión, esta encima, mío, desde el glomérulo que es que no me lo quito, no me lo quito de encima. Y en ese momento aldosterona que sabe esto decide que le va a meter un canal al sodio que va a aumentar bruscamente la permeabilidad al sodio de este segmento y no le mete ningún canal específico al cloro. Así que al ver abrirse ese canal el sodio dice andé que te nominen y el cloro y con quién voy a jugar al ajedrez. El cloro le intenta seguir, pero no puede, man, rebota, hay un poquito que pasa, pero la mayor parte no puede, Esto genera un gradiente electronegativo que es lo que aldosterona va buscando. Aldosterona consigue, diferenciando la permeabilidad al sodio y al cloro, consigue que este segmento tenga un gradiente electronegativo, ¿ok? Porque ahora en cuanto le aumenta, activa, un canal para el potasio, el potasio que está dentro dentro de la célula, dentro de la célula, señores, 110 miliequivalentes aquí metidos, no cabemos, sácame el codo del ojo, claro, está en la bomba de protones que sale fuera y te mete para dentro otra vez, ¿cómo vamos a salir con esta carga positiva que llevamos en la mochila y a menos 110 milivoltios? De aquí no se mueve nadie, y en esto aldosterona que le abre un canal y no solo le abre un canal sino que del otro lado hay electronegatividad, justo lo que voy buscando, permite que el potasio salga en gran cantidad hacia la orina, casi todo el potasio de la orina viene de esta secreción mediada por aldosterona. Y el segundo elemento que sale es el protón, el problema es que para salir el protón tienes que hacer una reacción de condensación de CO2 y agua y este segmento veis esta doble raya azul este segmento es impermeable al gas y al agua. Así que la intercalada no puede coger CO2 y agua no lo puede coger de la orina lo tiene que coger del capilar. Coge CO2 y agua dentro de la célula lo condensa y forma bicarbonato que lo devuelve a la circulación y protón. ¿Me seguís? Y el protón lo bombeas. El colector es fundamental para recuperar todos los días el bicarbonato que nuestra dieta carnívora está destruyendo. Los omnívoros, los carnívoros, venimos a destruir como un miliequivalente de bicarbonato por cada kilo de peso que tenemos. ¿Vale? Y ese bicarbonato hay que recuperarlo y quien lo hace es la intercalada. Con el profesor García Seohane habéis visto como cuando tengo una acidosis respiratoria tengo que compensarla y la compenso con CO2, con bicarbonato. Pues bien, esta es la célula que fabrica ese bicarbonato para compensar la acidosis respiratoria. ¿Vale? El problema es que, claro, si tienes que fabricar todos los días 70 miliequivalentes de bicarbonato, tienes que eliminar 70 miliequivalentes de protones. Yo no sé vosotros cuánto meáis al día. Yo vengo meando un litro. Chicos, si yo en un litro pongo 70 miliequivalentes de protones, podéis hacer el cálculo en casa, me queda el pH de la orina a pH 1. 1. ¿Vale? Tengo un pH de 2 en el estómago y de 1 en la orina. El urotelio se me va a tiras. ¿Vale? Aquello no es que escueza, es que humea. El vecino de abajo dicen, ya están matando otro alien arriba. El agujero que se forma. De hecho, esta bomba se inhibe en cuanto el pH urinario es de 4 para que no haya males mayores. El pH urinario difícilmente está por debajo de 4 y medio. Pero, ¿qué? Con 4 y medio puedo eliminar 0,1 miliequivalentes por litro de orina y tengo que eliminar 70. Para mear 70 miliequivalentes a razón de 0,1 por litro, tendría que mear cada día 700 litros. Llevamos una hora. Si cada uno de vosotros mease 700 litros al día, estábamos dando la clase en góndolas. Aparte de que al salir por la puerta nos iba a pasar como a una compañera de pasarela de la Sofía Mazzagatos que viendo la delgadita la dijo hija, estás hecha una sífilis. Estaríamos deshidratados. Es imposible, chicos. Lo que quiero que entendáis es que esta célula para poder deshacerse de todos los protones que se tiene que deshacer no los puede dejar como protones libres. Es un gran problema. Por eso, el proximal ha fabricado con antelación amoníaco que le manda aquí para que el amoníaco atrape protones, no queden libres, no acidifiquen tanto la orina y se eliminen y en un pH de 4,5 o de 5 puede haber suficiente cantidad de protones pero en forma de amonio. Por lo tanto, el amoníaco no lo tenemos en la orina para marcar territorio los machos. Bueno, no solo para eso, también lo tenemos para poder deshacernos del exceso de protones. ¿Está claro? Bien. Bien, pues dejadme enseñaros en qué consisten las dos acidosis tubulares. El problema en la acidosis tubular es que no te funcione la célula intercalada. ¿Por qué tengo dos acidosis tubulares? Porque en una de estas enfermedades no funciona la intercalada y en la otra no funciona ninguna de las dos. Cuando no me funciona la intercalada tengo un acidosis tubular distal tipo 1 que os lo enseñaremos en quinto. Cuando no me funcionan las dos además de problemas con el protón tengo problemas con el sodio y el potasio y es una acidosis distal pero tipo 4. Bien, dejadme que os enseñe el túbulo proximal. El túbulo proximal mirad cómo funciona. El problema al que se enfrenta el túbulo proximal es que está filtrando el glomérulo 4.900.000 equivalentes de bicarbonato. ¿Visteis el problema el pollo que montó el distal solamente para recuperar 70.000 equivalentes de bicarbonato? Imaginaos para recuperar 4.900.000. Bueno, mirad qué sistema tiene el proximal para solucionar eso. Tengo un intercambiador sodio-protón que va a reabsorber sodio cambiándolo por un protón. El protón que segrega el proximal os lo he marcado en rojo para que le podáis seguir la pista. En presencia de una enzima que se llama anidrasa carbónica este protón se combina con el bicarbo y forma CO2 y agua. ¿Veis? El 2 está en rojo. Ese es el protón que ha segregado el túbulo. El proximal a diferencia del distal sí que es permeable al agua y sí que es permeable al gas. Así que entran en la célula y en presencia de otra anidrasa carbónica se condensan de nuevo para formar un protón y un bicarbo y vuelvo a segregar el mismo protón. Cada vez que le doy una vuelta a esta noria pongo un bicarbonato de la orina en el capilar. ¿Lo veis? Esto permite una recuperación de bicarbonato enormemente favorable desde el punto de vista energético. No os digo que sea pasivo pero casi el consumo de energía para reabsorber este bicarbonato no se parece en nada al consumo de energía que hace la bomba de protones en el distal. Aquí no hay bombas no hay bombas activas. La única bomba activa es para sacar este sodio. ¿Vale? Bien. Este transportador está controlado el otro segmento lo controla valdosterona este lo controla angiotensina 2 y catecolaminas. Aquí os he completado el túbulo para que veáis que en el proximal también se reabsorbe sodio con glucosa sodio con fosfato sodio con aminoácidos y os he dibujado el diurético que inhibe la reabsorción a este nivel. ¿Qué es lo que ocurre aquí cuando tengo una acidosis proximal? Cuando tengo una acidosis proximal o me cargo la anidrasa carbónica no reabsorbo bicarbonato. Este bicarbo sigue su camino y cuando llega al distal el bicarbo que ve al cloro que intenta seguir al sodio dice anda si yo también soy un anión también me quiero ir contigo sodio también me quiero ir contigo sodio pero no hay igual que no hay un canal para el cloro no hay un canal para el bicarbo así que intenta seguirle al cloro pero rebota por culpa del bicarbonato que se está escapando del proximal ahora no tengo un gradiente electronegativo tengo dos tengo mucho más potencial negativo eso hace que salga más potasio y que salgan más protones al salir más potasio voy a perder potasio al salir más protones se combinan con el bicarbo y en la orina forman CO2 y agua pero es que el túbulo es impermeable al CO2 y al agua así que lo pierdo el efecto neto es que pierdo bicarbonato ¿lo entendéis? y en esta acidosis no se reabsorbe bicarbo llega al distal se produce bicarbonaturia y arrastra consigo potasio bueno pues eso es lo que quería contaros de estas acidosis una diapositiva más para enseñaros las acidosis en las cuales tengo una llegada inesperada un efecto kinder una sorpresa de un ácido se produce en situaciones como esta este tipo ha tenido una parada respiratoria y el ácido que antes suponía el ácido carbónico que estaba eliminando ahora de pronto lo deja de eliminar y empieza a acumular ácido que te pasas empieza a acumular ácido a una velocidad por minuto tan alta que como no consigues como no consigas ventilarle de nuevo ese ácido se lo va a llevar por delante aquí se ha producido una trombosis en esta arteria humeral así que el resto del organismo no tiene oxígeno para acabar el metabolismo de los carbohidratos y ese metabolismo ese piruvato que debería de entrar en la mitocondria no tiene oxígeno pues se te va hacia láctico y empieza a fabricar un ácido dosis láctica esta niña tiene una diabetes y si le falta insulina entonces la entrada de la reutilización del oxaloacetato combinándolo con piruvato para hacer citrato y meterte en Krebs no tiene lo que necesita no tiene suficiente entrada por la glicolisis si no tiene insulina y ese oxaloacetato que se sigue produciendo por los ácidos grasos por las proteínas que acaban los aminoácidos que terminan en Krebs ese exceso de oxaloacetato se deriva hacia acetoacetato beta-hidroxibutirato cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos son ácidos ácidos con cetonas que producen una cetoacidosis la intoxicación también se ve estos son ácidos endógenos pero aquí tenéis una intoxicación por aspirina o tenéis a este pavo que se está bebiendo el anticongelante de su coche o este otro que se dio una piña con el Seat Panda y no por la raja de una falda sino porque estaba borrachucio cuando te intoxicas con ácido como el acetil salifílico es razonable pensar claro te has tomado un ácido pues ahí lo tiene la intoxicación pero la mayor parte de los ácidos de las intoxicaciones en este grupo no te intoxicas con el ácido te intoxicas con un precursor del ácido te intoxicas con metanol alcohol de quemar en tu organismo se transforma en fórmico con etanol alcohol de celebrar que en tu organismo se transforma en acético o con etilenglicol alcohol de anticongelar que en tu organismo se transforma en oxálico te da ácidosis y encima te atapona como decía mi suegro con ácido oxálico los túbulos renales y te da una cristaluria y un fracaso renal por tanto tenemos acidosis en las que la producción del ácido es endógena las dos fundamentales que vemos en clínica son la acidosis láctica y la cetoacidosis diabética de ayuno y después algunas condiciones que hacen que no puedas deshacerte de los ácidos normales insuficiencia renal o que tengas errores congénitos del metabolismo que en lugar de llevarte a metabolitos que puedes meter en Krebs o que puedes meter en la glicolisis te lleva a metabolitos que son rutas terminadas rutas cerradas produces homogentísico produces alcaptónico produces fenilpirúvico que no los puede reusar y esos ácidos son ácidos de ay mamá pero que es esto procedentes de errores congénitos del metabolismo o bien son exógenas a las exógenas las llamamos intoxicaciones metanol etilenglicol salicilatos y bueno ya no se usa el paraldehido pero el paracetamol en gente que tiene ciertos déficits enzimáticos en concreto en el a nivel hepático en el ciclo del glutatión el paracetamol produce la acumulación de una pareja de aminoácidos y produce una acidosis que se llama piroxiglutámica que la veréis también de mayores bueno paramos aquí y porque después lo que vamos a ver es